Melisa Paredes fue confirmada como nueva conductora de Préndete, el nuevo programa matutino de Panamericana Televisión. Entérate en esta nota sobre el nuevo programa que conducirá Melisa Paredes junto a Carla Tarazona y Kurt Villavicencio. El anuncio se hizo con un spot publicitario, el cual fue protagonizado por Melisa Paredes, quien lució un ceñido vestido celeste. En este año 2023, todos somos Préndete. ¿Adivinen quién llega a Panamericana? Prepárese, desde este lunes 9 de enero a las 10 y 30 de la mañana, tú serás el protagonista. ¡Así es! ¡Melisa Paredes ya está allí! Melisa Paredes no era la única opción para conducir la nueva apuesta de Panamericana Televisión. En un conocido medio local ya se había adelantado que Andrea San Martín y Daniela Sillonis también estaban en la terna para conducir el espacio de entretenimiento. Paredes no es un rostro desconocido en la programación matutina de la pantalla chica. La ex esposa de Rodrigo Gato Cuba fue conductora de América Hoy, donde compartía roles con Ethel Pozo y Janet Barbosa. Y también quiero agradecerles por todos esos mensajitos tan lindos que me están mandando. Créanme que he leído cada uno, uno por uno de sus comentarios. Les mando un beso. Voy a responderles ahora más a un besito, que me siente así. Este, gracias de verdad, gracias. Y quería decirles esto mientras tengo el semáforo en rojo al frente. Estoy muy agradecida, feliz, feliz de que ustedes hayan tomado lindos, que ahora voy a estar en Panamericana. Así que nada, les mando un beso gigante. Y a las que comentan mal, porque la mayoría son mujeres para variar, como diría Yerimois, pobrecitas, superen y aguanten. En otro momento, Melisa Paredes celebró el Año Nuevo en compañía de Anthony Aranda y su pequeña hija en la playa. La modelo compartió fotos de la reunión donde también estaban familiares y amigos. No obstante, recibió varios comentarios criticando una imagen. Se trata de una instantánea donde se le ve a Melisa Paredes junto al activador, quien lleva en hombros a la pequeña hija del futbolista Rodrigo Cuba. No deberías permitir que tu hija esté en los hombros de tu pareja. Uno no tiene que ser desconfiado si se trata de cuidar a nuestros hijos. Así sea un familiar, le dijo una seguidora. Ante ello, Melisa Paredes respondió, hola reina. No le veo lo malo, está en mi presencia y si la estábamos cuidando de los cangrejos que están en la arena. Ella se siente segura en los hombros porque está más alta. Y como te repito, está bajo mi supervisión como siempre. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.